La petición que nos hizo la diputada Delfina en el sentido de que pudiéramos guardar un minuto de silencio en honor a las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país en los últimos tiempos. Entonces les pido que por favor se pongan de pie y atiendan a los que no lo están haciendo las indicaciones de la Presidencia para guardar un minuto de silencio en los términos en los que lo hemos expresado. Gracias. 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 Gracias.